Amén. Entonces, ¿quién era la sabiduría? El árbol. Un árbol, cuando usted mira árbol en hebreo, no necesariamente es un árbol, es una verdad paralela. Un árbol puede ser una persona, puede ser un demonio, puede ser un ángel, o puede ser una simiente, una familia. Cuando Yeshua fue a mirar si la higuera tenía frutos, ¿es un paralelismo de quién? De la iglesia, es un paralelismo de nosotros. ¿Me hago entender? Entonces, cuando dice la palabra que había un árbol en el huerto y el Señor le dijo, ¡ojo con él! No vayan y platiquen con él, ni vayan a comer nada de él, o sea, no vayan a dejarse contaminar porque él tiene muerte. ¿Me hago entender? ¿Y qué fue lo que dice Proverbios capítulo 9? Que él mató a sus víctimas. O sea, la sabiduría es muy linda, la sabiduría caída es muy linda, pero después mata a sus víctimas, las mata. Y los que caen son los simples. Y los simples son los que no tienen tiempo para estudiar, que se la pasan muy ocupados. ¿Aló? ¿Me está comprendiendo? Por eso es que usted ya no tiene que ser simple, tiene que estudiar la palabra para que la sabiduría caída no le vaya a dar su vino fermentado. ¿Está claro? ¿Cuántos aplauden al Señor? Entonces, esta era de la sabiduría es la era de los arches. Hermano, ¿y esa era dónde está? Esa era una era de luz, era una era, imagínense, era el ser que tenía el principado, era una estructura, era una cabeza de estructura, movía los seres, eran arquitectos, eran los primeros seres que fueron creados para crear. Diga, los seres de luz. Y ahí entre esos seres de luz estaba Eliel, portador de luz. Escúcheme bien. Y esa era está en Génesis, capítulo 1, verso 1. En el principio fueron creados los cielos y la tierra. Qué bonito, ¿verdad? Pero después, en el verso 2, aparece un caos, aparece un desorden, aparece por primera vez la palabra Tajú y Bajú, aparece por primera vez la palabra Abismo, aparece por primera vez la palabra, la palabra desorden. Después en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, la pregunta es, si en el verso 1, primero fueron creados los cielos y la tierra, ¿quién desordenó los cielos y la tierra para que aparecieran desordenados y en caos en el verso 2? Entonces, ahí hubo qué? Un desorden, hubo una rebelión. Esa fue la primera rebelión que hay. Y es una rebelión que de pronto no tenemos mucho conocimiento de ella, porque la Biblia no especifica claramente qué fue lo que pasó. Pero uno puede entender por revelación que hubo una rebelión en el universo. La era de los arches se terminó y empezó una era de desorden. Hubo un desorden en el universo. Entonces, esta primera era de los arches, que era lo que tenían, dice la palabra que tenía el principado, ¿no? Y la palabra principado que es arche, quiere decir dominio, gobernante, magistrado, punta. O sea, que fueron los primeros seres de luz que Yahweh creó en el universo. ¿Está claro? ¿Está claro? Estos son los meros, meros. Son los meros, meros. Y por lo menos son como siete fuertes que hay de principado. Siete fuertes. Ahora, Romanos capítulo 8, verso 38, Efesios 6, 12, Efesios 2, 1, Colosenses 1, 16, Colosenses 2, 10, Colosenses 2, 15. ¿Se escucharon? Romanos 8, 38, Efesios 2, 1, habla del príncipe, de la potestad del aire, que no es un demonio cualquiera, es un príncipe de la potestad del aire. Colosenses capítulo 1, 16, dice, y venciéndole, habla del principados. Colosenses 2, 10, 2, 15. Bueno, son los demonios que controlan las naciones. ¿Cómo yo puedo identificarlos? ¿Dónde se materializan ellos? Porque toda fuerza espiritual se materializa en lo físico. ¿Cuántos están dormidos ya? Ok. Son los demonios que controlan las naciones y que se materializan por medio de gobiernos crueles y tiranos. Cuando vemos los reinos de la tierra, vemos que Daniel los visualizó como bestias. Ustedes saben que los cuatro imperios que gobernaron el mundo, que es el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio greco, el imperio romano, Daniel los visualizó como bestias que subían de dónde, del mar, del abismo. ¿Me está comprendiendo? Entienda, mi hermano, ¿qué es un principado? Es una fuerza espiritual que se materializa y se manifiesta en lo material a través de un gobierno político, un gobierno religioso o un gobierno económico. Dice que la primera bestia se parecía a qué? Habló que uno se parecía a un leopardo, ¿no? Que otra se parecía a un oso, los persas. Otro se parecía a qué? A un león. Y la cuarta dijo, no, y la cuarta era espantosa, no tenía forma, no tenía forma ni de león, era más bien como el chupacabra, qué cosa tan fea. Dice que le pareció la cuarta espantosa. ¿Y de dónde vio? ¿Y eso dónde lo visualizó Daniel? ¿Dónde lo visualizó Daniel? En el mundo espiritual. Y fueron los cuatro poderes que han dominado la historia del mundo. Los babilonios a través de Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor era la materialización de qué? ¿De un qué? Principado. ¿Me está comprendiendo? Por eso es que Pablo dice, oren por sus príncipes, por sus gobernantes, porque la oración de nosotros tiene un efecto. ¿De cómo puede ser un gobierno? ¿Bueno o malo? Después, después vino Darío y vino Ciro, ¿sí o no? Y tremendo porque, escúcheme bien, el mismo diablo se deja usar por Dios y no se da cuenta porque Ciro era un impío. Era como decir Osama Bin Laden. Y el mismo Dios lo estaba usando para bendecir al pueblo de Israel, preparando el camino profético. O sea que muchas veces Dios usa al diablo, ¿no? Para hacer cosas a favor de su pueblo. ¿Cuántos aplauden la soberanía del Señor? Después de los persas, ¿quiénes vinieron? Dijo el mismo ángel Miguel, dijo, viene el príncipe de Grecia. ¿Quién fue el príncipe de Grecia? Alejandro Magno, que a temprana edad ya gobernaba gran parte del mundo. Alejandro Magno, que es lo que se llama el macho cabreo peludo, el príncipe de Grecia. Después vino la cuarta bestia espantosa, que no tenía forma, que Daniel se espantó. ¿Cuál era, pues? El imperio romano. ¿Y dónde sabemos cómo era? ¿Dónde aparece? El dragón de Apocalipsis 12.1. Un dragón. Dice que la palabra que desmenuzaba, despedazaba y se comía las sobras. Y ese imperio es el que ha sido el más malvado. Y de ese imperio salieron siete cuernos. Perdón, diez cuernos. De esos diez cuernos se caen tres y sale uno. ¿Aló? Que es el papado. La iglesia romana. Y esos cuernos de esa última bestia, de Roma, son los que últimamente va a gobernar al mundo económica, política y militarmente. Y de ahí, esto, con esos diez poderes, el anticristo va a gobernar la tierra. O sea, que el anticristo forma parte de la última bestia. Forma parte de ese poderío extenso, largo. Porque el imperio romano es el imperio más, el imperio que ha dominado más tiempo la tierra. Y después que cayó políticamente, se perpetuizó a través de los papas. Que es el cuernos, que es el cuerno pequeño. O sea, que es el cuerno pequeño. Y después que hay un cuerno pequeño. Gracias.